NOMA, en marcha, y cuidado con los enemigos. Fuerza máxima. Camuflaje activado. Blindaje máximo. ¡Vamos, hecho! ¡Ya! ¡Vamos, hecho! ¡Vamos, hecho! Comando Idaho, el suelo está impracticable. Tienes que llevar excavadoras desde el puerto para poder avanzar. Recibido, NOMA. Estarás solo hasta que seas informado de lo contrario. Entendido. Blindaje máximo. ¡Vamos, hecho! Camuflaje activado. Blindaje máximo. Fuerza máxima. Fuerza máxima. Fuerza máxima.